Nosotros queremos saber lo que ustedes recibieron hoy y también un informe de lo que han hecho en el transcurso de la semana. Bien, el informe de lo que hemos hecho en el transcurso de la semana. Iniciamos el sábado, el llamado por la leita que nos dieron. Desde ahí, pues el domingo empezó la lluvia, a las 10 y media de la noche estuvimos trabajando todavía en la calle. Amanecimos aquí trabajando, volvimos el lunes, seguimos trabajando. Todavía hoy estamos trabajando, hoy que es miércoles. Entonces, hemos hecho camino al andar, como dice una canción por ahí, repartiendo unas raciones de comida que da el comedor económico, que todos los días, ahorita mismo, todavía estamos mojados porque andábamos en ese asunto. Ahora, acabamos de recibir del plan social de la presidencia unas 300 raciones de comida cruda, unos 100 mosquiteros y una cuenta de juegos de sábado. Eso fue lo que recibimos hasta ahora. Ahora, ¿cómo lo vamos a entregar? Bueno, hay un plan para eso que ya lo pondremos en práctica a través de la ejecución. ¿Su nombre? Yo soy Jesús Ulloa, el subdirector de la Defensa Civil. Nuestro director también de la Cruz Roja está con nosotros. ¿Cómo ustedes van a distribuir esas raciones de comida que recibieron? Bien, primeramente, buenas tardes. Ya el compañero Alcalde Jesús Ulloa daba las explicaciones de cómo se van a estallar. En cuanto a los trabajos que hemos venido haciendo, lo hemos hecho unidos y vamos a seguir unidos hasta el final. Eso dice que la unión hace la fuerza y vamos a seguir unidos. Aquí todas las instituciones han puesto señalistas de arena. Y hay algo muy importante que se está olvidando. Metodología sigue formando más lluvia. Es el trabajo de Nueva Maguada del país. Y le pedimos a la población que se mantenga en contacto y que le escuche a los boletines, las informaciones, la metodología, las instituciones, el servicio, los autores, para que no nos agarren de nuevo. Pensamos que esto se fue, ha hecho un compás, una calma, la lluvia, pero ya pensamos que se fue. No, no se ha ido. Las lluvias van a continuar. Y le hacemos ese llamado para que se mantenga la expectativa. Si usted vive en zona baja, no es para que vayan a sacarlo. Saiga con tiempo. Porque aquí tenemos ya las muestras de lo que ha pasado, tenemos pruebas de lo que ha pasado, pero la parte de las personas que no atienden a llamados no le hacen. En vía de liberación nosotros fuimos, le informamos a la población lo que iba a pasar. No, no, ni siquiera el caso, está la situación que tenemos. Cuántos de mi padre. ¿Cuántos días tienen ustedes en alerta aquí trabajando diariamente? Estamos en alerta desde el sábado, lo que pasó. O sea que ya estamos apenas, ya vamos a cumplir ahora. Vamos a cumplir 12 días. O sea, tenemos 12 días en alerta. ¿Y de quiénes han recibido ayuda en esos 12 días? Bueno, la ayuda que se ha recibido ha sido del gobierno, pues el ayuntamiento ha suplido los combustibles. El comedor económico, que son las raciones de comida. El distrito escolar, que se le agradece de manera especial lo que ha hecho, porque deprendió de comida dos días, y está mandando la leche y el pan para llevarle desayuno a la persona que lo necesita y los padres. Está con nosotros también el representante de la iglesia católica, nuestro padre municipal. ¿Quería decir algo para la prensa? Nada, estamos aquí acompañando a estos muchachos y acompañando al pueblo, trabajando y poniendo un granito de arena, no ya como sacerdote, sino también como ciudadano de aquí, que me duele Navarrete. ¿Ya usted también de la Cruz Roja su nombre? Yo soy de todos. Estoy identificado con la defensa civil por la parte del transporte, porque es algo normal. Si uno quiere ofrecer un servicio en algún lugar, tiene que hacerse de ello. Yo soy el padre Javier Baez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.